Hola, ¿qué tal queridas y queridos amigos? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a revisar el tiempo para los siguientes tres días. Para el día miércoles 17 esperamos una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día se espera que sea entre 79 a 96% y la velocidad del viento se espera entre 4 a 6 kilómetros por hora. Para el siguiente día jueves 18 esperamos una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16 con lluvia. La humedad para este día jueves se espera entre 91 a 92% y hablando de la velocidad del viento se estimará de entre 12 a 16 kilómetros por hora. Para el siguiente día viernes 19 tendremos una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15 con chubascos durante el día. La humedad para el día viernes 19 se espera entre 97 a 85 de 85 a 97 y la velocidad del viento se espera de entre 8 a 17 kilómetros por hora. Y si tú quieres ser socia y socio del cuerpo de bomberos por favor presta mucha atención a lo siguiente observa las imágenes que están apareciendo ahora aquí en la pantalla y te puedes guiar a través de ellas ingresando a la página web bomberosvaldivia.cl das clic en el botón rojo rectangular que dice hazte socio que aparece en dos partes dentro de la página web le das clic y allí se va a desplegar toda la información que tú necesitas para ser socia y socio del cuerpo de bomberos recuerda que salvar vidas si tiene un precio y este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao